Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los Exploradores de las Escrituras! ¡Aria! ¡Oh vaya! ¡Buen trabajo, Jaime! Gracias. Solo estamos practicando Karate. Nos estamos volviendo bastante buenos, ¿verdad? Se ve muy bien para mí. ¿Cuáles son algunas de las cosas que han aprendido en Karate? Tenemos que practicar y trabajar en nuestro cuerpo. Y tenemos que escuchar a nuestro Sensei. Esas son buenas lecciones, y no solo para el Karate, sino para la vida. Trabajar en nuestros talentos requiere disciplina. ¿Han oído esa palabra antes? Sí, nuestro Sensei la dice. Significa trabajar duro en algo, incluso cuando se pone difícil. Así es. Y adivinen qué. La palabra discípulo viene de esa palabra también. Eso es, porque se necesita disciplina para seguir y tratar de ser como Jesús. Y así como tu Sensei, Jesús nos enseñó mucho de cosas en las que tenemos que trabajar. Echemos un vistazo a nuestro pergamino del Nuevo Testamento. La semana pasada empezamos a hablar sobre algunas de las enseñanzas importantes de Jesús en el Evangelio de Mateo, llamado el Sermón del Monte. Hoy vamos a terminar de hablar de eso. ¿Qué era el Sermón del Monte? Fueron algunas enseñanzas importantes que Jesús entregó en un monte a muchos de sus discípulos. Hay muchos refranes comunes que puedes escuchar a menudo que provienen de esas enseñanzas. En realidad Jesús estaba enseñando cómo ser más como Él es. ¿Cuáles son algunas de las cosas que enseñó? Él enseñó que no debemos ser como algunos de los judíos en su tiempo, que oraban en voz alta en las calles delante de los demás, para que la gente los viera y se impresionaran. Él enseñó que no se trata de que te vean hacer lo que es bueno, se trata de hacer el bien porque es lo correcto. También nos enseñó que no debemos juzgar a los demás. Puede ser fácil tener malos pensamientos y decir cosas malas de otras personas. Pero Dios no quiere que hagamos esto. Él quiere que amemos a los demás. Eso puede ser difícil, especialmente cuando otras personas no son amables con nosotros. Por eso se necesita práctica y disciplina. ¿Qué más enseñó? Enseñó muchas más cosas útiles, pero una de las más importantes fue la historia del hombre sabio y el imprudente. Ambos hombres estaban construyendo casas. El sabio escogió un lugar sobre la roca. Esto significa que el suelo sería sólido para que su casa se mantuviera firme. El hombre imprudente encontró un lugar en el suelo arenoso. Si alguna vez han intentado construir algo sobre arena, podrían decir que puede ser difícil conseguir mantener algo en pie, especialmente si entra agua como el océano o un río. Ambas casas estaban bien hasta que un día vino una gran tormenta. Llovió y llovió. La casa sobre la roca se mantuvo fuerte contra la tormenta, pero la que estaba en la arena no tenía una buena base y entonces se derrumbó y fue arrastrada por el agua. ¿Qué significa esta historia? Las historias que enseñaba Jesús suelen tener un significado. Muy bien, Jaime. El sabio construyó sobre una roca y a menudo usamos la roca como símbolo de Jesús. Entonces significa que si construimos nuestra casa o nuestro testimonio en Jesús, entonces podremos permanecer fuertes y fieles a nuestros testimonios, incluso cuando la vida es dura. Y al igual que cuando escuchas a tu Sensei para lograr ser mejor en tu karate, si escuchamos las palabras que Jesús nos enseña, seremos capaces de tener fuertes testimonios y llegar a ser como Él es.